La tranquilidad y salir rápido de la presión, la buena posición de balón, yo creo que eso hizo mucha diferencia y obviamente en momentos claves el hecho de golpear, de poder hacer los goles y poder controlar el partido. Pero cuando hay un equipo que presiona, que reduce mucho los espacios, es importante tener esa tranquilidad con la pelota y hoy Costa Rica fue muy fuerte con el balón.